MADRE MISERICONIE MADRE MISERICONIE MADRE MISERICONIE MADRE MISERICONIE MADRE MISERICONIE MADRE MISERICONIE 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 lleguemos hasta la cima del monte de la perfección que es Cristo que vivirá contigo en la vida del Espíritu Santo que es Dios por los hijos los hijos el auxilio divino permanezca con nosotros pues un aplauso a nuestra madre a nuestra madre